¡Clac, clac! Silencio, se llora. Señora, se llora y se llora mucho en Madrid. Y yo la verdad es que no lo entiendo, porque si fuera por decisiones arbitrales, Bellingham tendría que estar en su casita, con una tarjeta roja. Nacho en la suya, con un montón de partidos. Pero no, lloran. Lloran porque se consideran perjudicados. Abro paréntesis. Me horrorizan los vídeos de Real Madrid Televisión. Cierro paréntesis. Por su salud, no los vean. Nos vemos el sábado. Un clasicazo. Un clasicazo.